en la pista lote número 120 son dos novillas de vientre que empezaron 770 kilos promediaron a 385 llegaron de cimitarra la base son 6 mil pesos es el lote número 120 y fue pesado a las 3 y 30 de la tarde 3 y 30 a la hora de empezar